El calor en parte se debe a la deforestación que ha ocurrido en el Estado de Morelos, los incendios y todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. Bueno, pues sobre esta situación, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos dio a conocer que impuso como sanción, como medida correctiva, a un infractor de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos una compensación ambiental, es decir, que le pagaran con árboles, a caray, sí, a ver, ya infracción, ya construiste mal, ya contaminaste, bueno, ahora vas a pagar, pero con árboles 30, árboles frutales, que fue la sanción que se le impuso, no dice a quién, pero que van a servir para reforestar, se trata de frutales como limón, que serán distribuidos en las distintas regiones urbanas morelenses y, pues francamente, 30 árboles me parece que son poquitos, ¿no? Ahí están, miren, 30, a ver, págale con árboles, ahí están, 30 árboles. ¿Cuánto cuestan los limones? No sé, 40 pesos, no tengo idea. Y tampoco dice de cuánto fue la sanción, pero bueno, bueno, ya con esto se va a empezar a reforestar 30 limoneros que se van a ir a diferentes regiones urbanas, pues ya mejor que los dejen en una sola, son muy poquitos. Así es que, de esta manera, dice la Procuraduría, la Propaem, con estos procedimientos administrativos, se sancionan conductas que contravienen las leyes ambientales y, a través de estas medidas correctivas, se atiende también el tema del impacto ambiental. Estos árboles se destinarán a fortalecer los ecosistemas naturales.